Música Por eso, hoy día, en el segundo piso del hospital provincial, funciona la ejecutora de salud de los 15 establecimientos de la provincia de Ascope. Tanto en la municipalidad provincial de Ascope como en los 8 distritos de la provincia de Ascope, en la condición del doctor Jimmy, y con el apoyo que tengo de él, aplicar la nueva ley de las personas con discapacidad de la ley número 29.9.73 y su reglamento, en la cual establece los beneficios que ésta otorga hacia las personas con discapacidad. En el gobierno local que me hombro en dirigir, voy a establecer los acompañamientos políticos que servirán para que personas, que todas las oficinas municipales de atención a las personas con discapacidad de los distritos de esta provincia sean de cumplimiento así dos puntos. Una, aprobación del presupuesto de funcionamiento de la OMAPER, hasta el 0.5% del presupuesto institucional de gastos corrientes, hasta el 0.5% del presupuesto de proyectos de inversión, obras para accesibilidad, de infraestructura para que estas personas con discapacidad tengan derecho a discurrir a oficinas públicas y portar las arterias de las ciudades, en forma cómoda, con su silla de ruedas o con lo que haga conveniente. Cumplimiento de la cuota laboral en favor de las personas con discapacidad. 5% del total de la planilla de trabajadores que deben ser cubiertas por personas con discapacidad. 3% del total de la planilla de trabajadores que deben ser cubiertas por personas con discapacidad. Estimular con un puntaje adicional a las empresas que participen en las adjudicaciones de proyectos de inversión que cuentan en su planilla con personas con discapacidad. También los alcaldes de 6 distritos, excepto Chocó Piedrazo, porque Chocó Piedrazo ya han recibido sus pañales. Entonces, gracias a la gestión del congresista, en verdad, han recibido 100.000 pañales que están a la vista. Y ese camión bueno que es una donación de la Oficina Nacional de Vienes Incautados, gracias a la gestión de un gran escopano en general, Luis Arroyo Sánchez, yo creo que es una persona muy importante que nos está apoyando bastante en la provincia de Azcó. Un abrazo también para él. Esta es una donación del Ministerio de la Mujer, que junto al alcalde de Azcópez y al congresista Lía Rodríguez, hemos hecho esta gestión en la capital de la República. Son 200.000 pañales que van a llegar a todos los distritos de esta gran provincia. Quiero manifestarles mi profunda alegría y satisfacción, porque estos pañales llegan a la gente que más lo necesita y que más lo requiere. Como les repito, para mí es una alegría inmensa. Y quiero permitirme, a través de este medio de comunicación, dirigirme a todos los hermanos agricultores. El ministro de Agricultura hace, el día de ayer y me ha certificado hace unos minutos, la construcción de un kilómetro más de reforzamiento de la zona El Voladero, que servirá para cubrir al pueblo del caudal del valle del río Chicama, que ante el fenómeno del Niño podría generar algunos problemas. Hay una preocupación, señor congresista, acerca de lo que es los transportes en el sector del valle de Chicama, específicamente a Roma, Scope. Yo, a través de usted, voy a dejar mis números telefónicos y me encantaría que quienes tienen esta problemática me puedan ahondar más en todos los detalles y mi trabajo es buscar solucionar los problemas de la gente, así es que encantadísimo de hacerlo. Bien, su palabra de pedida, si no tuviera nada más que agregar, señor congresista. Buenos días a mis amigos de Tele3 y el valle de Chicama, un fuerte abrazo, gracias por acompañarme en esto. No olviden, es una gestión que viene del Ministerio de la Mujer, lo llamé al alcalde de Ascope, al alcalde de Chocope, a la alcaldesa de Razzuri, les llegó a ellos, a la alcaldesa de Razzuri, 24.000 pañales, al alcalde de Chocope, 27.000 y al alcalde de Ascope, 200.000 pañales. Yo creo que es importante esta entrega de pañales, que ha sido una donación de parte del Ministerio de la Mujer, una donación que ha venido a través de la Municipalidad Provincial de Ascope para ser repartido en todos los distritales. ¿Cuántos pañales, qué cantidad de pañales, qué cantidad ha sido beneficiada en su distrito? Bueno, tenemos 574 beneficiados inscritos, los cuales van a ser llevados, son 574 paquetes de pañales que van a llevar. ¿Hay algo más que le han traído para ustedes como beneficiados? Bueno, a través del Ministerio de la Mujer, en otro hemos traído frazadas, hemos traído sandalias, hemos traído CDs, hemos traído este fardo de telas, que eso ya ha venido directamente para la Municipalidad Distrital. ¿Qué pide usted a la comunidad o a su comunidad, especialmente a Chicama, a todos sus caseríos? Bueno, hay que pedirle nada más, en estos días que se van pasando, que se va avecinando el fenómeno del niño, seguir teniendo calma, seguir preparándose, seguir haciendo todo el trabajo de prevención, con sus autoridades, con las instituciones educativas, que es muy importante ese trabajo, y nada más, el mayor compromiso por parte de nosotros como autoridad y como alcalde, para poder seguir trabajando en función a eso. Estamos gestionando en todos los ministerios, ¿no?, para que puedan venir recursos y poder paliar todo lo que significa el niño. Primeramente, estos son 200.000 pañales, 5 sillas de ruedas pediátricas, 20 creras más antecaldaduras, de 100 curitas. En verdad, hoy día ya está concretizando la repartición a 6 distritos, que no tuvieron la oportunidad, porque ya Chocope con Razor ya tuvieron su oportunidad, ¿no? En este caso, yo creo que hace una bonita tarde, con la presencia de dirigidores, trabajadores, a todos los representantes de los distritos, el congresista Lea Zabaleta. El mejor mensaje es que nos juntamos a autoridades de diferentes partidos políticos, para hacer un bien común para la persona más necesitada, es el mejor mensaje. Es una excelente política, en realidad, trabajar coherentemente, ¿verdad?, sin tintes políticos. Sin tintes políticos, el mejor ejemplo, esta plata se arma así y testiga, de que en verdad las autoridades nos juntamos, cuando lo decía el pueblo, no se exige, ahí estamos presentes para el movimiento de alegría, para sanar un poco sus ingresos económicos que ellos tienen, para que tengan, en este caso, pañales y ruedas, que en verdad van a solucionar en parte su necesidad de ellos, ¿no? Así es. Excelente puente de armonía y muestra para el pueblo, para que ustedes, en realidad, sin tintes políticos, sin estar despleiteando, ustedes están luchando por beneficiar a esta comunidad de la provincia de Chocope, ¿verdad? Estamos aplicando una política diferente, somos gente que hacemos de la política de esencia, de la política en verdad, y hacemos gestiones tocando todas las puertas, quien nos abre, bienvenido sea, y somos muy gratos en recibirlo, como hoy día, un congresista que no es de mi partido, pero en crisis se identifica con la gente necesitada, ¿no? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!